Bueno, ¿y por qué no te gustan los fines de semana largo? Porque no me abre la ferretería y no puedo trabajar. ¿La ferretería? ¿Para qué necesitas la ferretería? Necesito un martillo siempre. ¿Por qué? ¿Qué, arreglas cosas en tu casa o le pegas con el martillo? Porque cuando naciste con martillo, del cielo te cae un clavo. ¿En serio? Sí, como dice Rubén Blades. Bien. ¿Vos tenés que ver? ¿Ves muchos clavos por acá? Que vuelvan los pescados al mar y que Dios reparta suerte.